Novena la Inmaculada Concepción, octavo día, concédenos amor sincero a ti y que querramos perder todo que ofenderte con un pecado. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración preparatoria. Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida para madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti purísima madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu hijo Jesucristo. Libre de toda mancha de pecado, acuérdate virgen santísima, que fuiste hecha madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorando tu socorro haya sido desamparado. No me dejes pues a mí tampoco, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti, antes bien cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud y la tercera, una buena muerte. Además dame la gracia particular que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Lectura del libro del Apocalipsis. Apareció una señal portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna, por pedestal y coronada con dos estrellas. Estaba encinta y gritaba porque iba a dar a luz. Apareció otro portento en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo la tercera parte de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. La mujer dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. El niño fue arrebatado y lo llevaron junto al trono de Dios, mientras tanto la mujer escapaba al desierto. Se oyó una gran voz, ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios y el mando de su Mesías. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Consideremos cómo los cristianos guiados por el Espíritu Santo honramos con filial afecto de piedad a la Virgen Inmaculada como a Madre. Ella nos dio a luz entre dolores al pie de la cruz. Esta maternidad de la Purísima sobre nosotros no termina nunca. Ella nos cuida mientras peregrinamos por este mundo para animarnos en los momentos de peligro y de angustia, y nos fortalece para luchar contra el mal y para lograr la fraternidad universal hasta que seamos llevados a la patria feliz. La Purísima es como la señal que anima siempre a la Iglesia para que sea fiel a Jesús. Alegremos al pensar que en la Iglesia Católica tenemos una verdadera Madre que es la misma Madre de Cristo. Procuremos tomar en serio nuestra pertenencia a la Iglesia. No faltemos a la misa dominical y hagamos todo lo posible por participar en las actividades que se organizan en nuestra parroquia. Oración del octavo día. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como diste a María la gracia de ardientísima caridad y amor de Dios sobre todas las cosas, así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas un amor sincero a ti, oh Dios y Señor nuestro, nuestro verdadero bien, nuestro bienhechor, nuestro Padre, y que antes queramos perder todas las cosas que ofenderte con un solo pecado. Letanías a la Virgen María Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Madre del Creador, 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 ruega por nosotros. virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insigne devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo amén te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén oración final bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía así sea en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén